¡Apantando Santos! ¡Pombre número 1, Luis Navadón! ¡Pombre número 3, Israel Reyes! ¡Pombre número 20, Richard Sánchez! ¡Pombre número 4, Sebastián Cáceres! ¡Pombre número 5, Kevin Álvarez! ¡Pombre número 8, Álvaro Hidalgo! ¡Pombre número 17, Alejandro Sentejas! ¡Pombre número 26, Salvador Reyes! ¡Pombre número 32, Leo Suárez! ¡Pombre número 33, Julián Quignone! ¡Pombre número 3, Julián Quignone! ¡Pombre número 13, Julián Quignone! ¡Pombre número 6, Miguel Navarro! ¡Pombre número 30, Gastón Jiménez! ¡Pombre número 24, Jonathan Dean! ¡H recipients! пombre número 76, Isma Acstumbia! ¡Pombre número 22, Mauricio Quineda! ¡Pombre número 7, Ryan Gutiérrez! ¡Pombre número 7, Brian Gutiérrez! ¡Pombre número 4, Carlos Deran! Número 20, Aigo Torres Número 19, Giorgio Lucia